Mi nombre es Diego Fernández y tengo 18 años. Participar de Sol for Tomorrow fue una parte importante de mi primer año en el colegio. Fue a través de una invitación en el grupo del curso. Entonces decidí aplicar con una de mis compañeras del colegio y a través de las diferentes etapas pudimos avanzar y terminamos ganando la competencia. El concurso de Sol for Tomorrow consiste de diferentes etapas. Una de ellas, la primera es ideación, en donde los diferentes proyectos presentan sus ideas. Luego estaría el taller de co-creación, en el cual llevamos nuestros prototipos a la vida real. Y la final, en la cual cada diferente país, Paraguay, Argentina y Uruguay, presentan sus proyectos, en donde se elige el ganador. Y en 2020, en Baretics, mi proyecto terminó siendo ganador. ¿Cuál es el objetivo de Sol for Tomorrow? Baretics consistió en un desalinizador portátil a base de paneles solares, el cual lo utilizamos para poder purificar agua salada en el Chaco y en diferentes zonas en donde el agua salada sea una problemática y en donde el acceso a agua potable sea limitada dentro de Paraguay. Una gran parte de estar dentro de Sol for Tomorrow fue interesarme por el medioambiente y gracias a eso también pude explorar diferentes espacios. Uno de ellos fue la neurociencia y las ciencias cognitivas a través de otro proyecto que se impulsó gracias a Baretics. Entonces fue un gran paso el que tomé luego de participar en Sol for Tomorrow y descubrí como que ciertos intereses que antes no tenía. Ser parte de embajadores y mentores del programa Sol for Tomorrow impulsó de manera diferente la manera en la que yo veía la competencia ya que antes yo era un competidor y ahora como que estaba detrás pudiendo ver los diferentes proyectos postulando al programa. Entonces como que eso también me dio una experiencia nueva que de repente antes no tenía que era poder entender cómo elegir y en parte cómo se me eligió a mí para poder ganar la competencia. Entonces creo que fue una experiencia muy diferente y que estoy muy agradecido con el programa de haber hecho. El haber participado con nuestro proyecto y darle ese seguimiento después de dos años con el reportaje de CNN fue una experiencia completamente diferente también por el hecho de que nunca hubiéramos grabado un documental sobre nuestro proyecto, canal tan importante. Fue una experiencia en la cual nos cambió porque pudimos explorar diferentes espacios. Uno de ellos fue poder visitar la comunidad de Benjamín Acebal donde la problemática estaba siendo afectada por la comunidad y nos recibieron con los brazos abiertos, escuchamos sus experiencias y a partir de eso nos llevamos diferentes ideas que querríamos continuar en el futuro para poder seguir cambiando esta situación que existe en Paraguay. Una gran parte de haber participado en Software Tomorrow y las diferentes actividades que se nos presentan dentro de la competencia influyeron muchísimo en cómo yo crecí profesionalmente y personalmente. Una de las experiencias más importantes fue poder entender cómo hacer un elevator pitch. Nunca en mi vida había escuchado eso antes de la competencia entonces eso siempre se quedó conmigo como parte de tener entrevistas para programas poder mostrar mi proyecto a diferentes personas y líderes dentro de Paraguay. También una parte bien importante fue poder presentar el documental de CNN ya que fue parte de mi portafolio de actividades para poder aplicar a mi universidad y terminé obteniendo la beca en la Universidad de Pensilvania para estudiar la carrera de Ciencias Cognitivas por cuatro años. Bueno, realmente espero un futuro bueno, ¿verdad? Espero seguir trabajando con empresas en Paraguay mientras trabajo en Estados Unidos. Me gustaría lograr eso, seguir impactando en Paraguay y poder crear una diferencia. Espero que en estos cuatro años tenga diferentes oportunidades de investigación para poder seguir ayudando a afrontar la problemática del agua salada en Paraguay y al mismo tiempo poder ayudar a personas con síndrome de Down en Paraguay en su educación para poder tener un espacio más inclusivo. Les diría a todos los chicos que quieran buscar becas en el exterior o seguir formándose profesionalmente que traten de encontrar algo que les apasione, que sigan alguna problemática que existe en Paraguay y que creen un proyecto, creen una iniciativa comunitaria que pueda resolver esa problemática. Y creo que eso va a abrir muchísimas puertas para ustedes y les va a abrir un espacio a entender mejor qué sucede en Paraguay y cómo podemos crear iniciativas que solucionen e impacten a Paraguay. Dentro de mi proceso, Koga, Samsung, Tequoya y Social Lab fueron diferentes organizaciones que estuvieron acompañando todo mi proceso hasta obtener esta beca. Entonces, yo les diría que se sumen a estos espacios que se abren con Sol for Tomorrow y Koga porque realmente les impacta y como que crean diferentes espacios y caminos que ustedes pueden seguir para poder desarrollarse profesionalmente.